DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre el Brave FX Es un nuevo juego de pad que ha desarrollado Virtual DJ Para su última versión 8.5 o mejor conocida como Virtual DJ 2021 Antes de iniciar pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Gracias por sus likes, por sus comentarios Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas, active la campanita de notificaciones Y de esa forma no te pierdas ningún video que estamos sacando constantemente en este canal Como lo dije anteriormente, hoy hablaremos sobre el Brave FX Que es un juego de pads, ya en videos anteriores sabemos como instalar elementos en nuestro Virtual DJ Vamos a descubrir este nuevo juego de pads, a estudiarlo para que ustedes sepan sacarle el provecho al 100% En su parte derecha encontramos dos configuraciones La primera, short break y también long break O sea, un break largo o un break corto ¿Listo? Y el break es el efecto de parada, de frenado Como cuando apagan el disco, el LP Ese es el efecto break Y también si lo queremos aplicar este efecto post father o pre father A mi gusto, lo dejo en post father Y también me gusta el short break O sea, corto Ya si a ustedes les gusta el largo pues Lo pueden configurar de esa forma Luego tenemos 7 pre configuraciones Y tenemos como último un botón de stop Que nos va a intercambiar con slim Entonces cuando lo dejamos slim nos va a hacer el efecto slim Y cuando lo dejamos desactivado Pues nos va a hacer el efecto stop Ok También además del break pues Se va a sumar el efecto edge, el efecto jet El efecto espiral, una reverb Un phaser, un crunch Que es ese sonido estallado Y el efecto chop Para saber bien que es lo que hace pues Entonces vamos a hacer una pequeña práctica Recuerden pues descargarlo, estallarlo y hacer sus propias pruebas Este efecto pues se utiliza con stem Entonces es importante que su computador funcione bien los stem Para que no tenga ningún problema Vamos a activar el primero Que es un break más un echo Entonces deja ese frenado Y además agrega el echo Vamos a darle con long a ver que tal suena Ok Ahora vamos con el efecto jet Agrega ese efecto al finalizar El espiral master break Reverb Ok Ahora el phaser Vamos Ok Ahora vamos con Crush Ok Vamos a arrancar Chop Él se agrega como un entrecortadito en el break Entonces Aquí está Este nuevo juego de paz Espero que lo descarguen Lo disfruten Y Ya saben No olviden de comentar Si cubrieron sus expectativas Si les gustó o no les gustó Pues voy a estar esperando Por aquí sus comentarios Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!